listo, nueva etiqueta, neuro drone, machine, ram 3, pcr 403 xps 30, nuevos efectos, nuevos usos del arpegio, ojalá que les guste chicos, ahí vamos y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Este sonido. Vamos a hacer el 033 del pad FX Neuro Drone. Un sonido muy interesante. Pero yo prefiero este de acá. Interesante. Y se abre. No muy muy... Muchos ejemplos... Muchos ejemplos...